El humor y el talento del trio austríaco Valdachin llegó al Festival Internacional Cervantino para mostrar una mezcla de sonidos, culturas y paisajes sonoros, caracterizados por su originalidad y creación experimental. Nosotros no conocemos un otro grupo que combina, por ejemplo, el citar de la India con el hang de Suiza, con un manager de Austria y un saxo de Francia o Bélgica, no se sabe muy bien, pero eso es bueno. Y también canciones que son más clásicos, más movidas, como con cajón, guitarra, una vez, algunas veces cantamos. Lucas, Benjamín y Niklas, llevados de la mano de Leonard Schiemer, ofrecen desde el jazz, música de la India y hasta flamenco, cada sonido recogido de los lugares a los que acuden. Nosotros somos primos, Benjamín y yo, es el hermano de Benjamín y este encontramos en la calle. Estaba sentado ahí, muy pobrecito, bueno, tocando sus instrumentos muy solo y dijimos, bueno, tenemos que salvarlo, viste. Lo integramos al grupo y ahora estamos amigos de corazón. En su primera visita a México, Valdachin se presenta en las ciudades de León y Guanajuato, a propósito de su participación en el FIC 2015. Con información de Angélica Guerrero e imágenes y edición de Monserrat Vásquez, enviadas, Notimex. La última cosa que tenemos que decir, los austríacos no somos serios.